La racquetbolista potosina Jessica Parrilla comentó acerca del arranque en este 2020 dentro de la gira del tour profesional de racquetbol, el cual estará iniciando en Miami, Florida y a finales del mes de enero en Carolina del Sur. La verdad es que hemos trabajado muy duro, aprovechamos un poco las fiestas navideñas para relajarnos y empezar los entrenamientos al 100, trabajando con todo el equipo multidisciplinario, con el nutriólogo, el psicólogo, el preparador físico, el preparador técnico, que bueno es mi papá, y nada, ahí ajustando algunos detalles y pues bueno, arrancamos ahora en este mes de enero y después la última semana de enero vamos para South Carolina y pues nada, viene un año duro, un año de mucho trabajo, de muchos eventos y hay que seguir trabajando. Parrilla Verdal mencionó que también vienen los campeonatos clasificatorios para la Copa Panamericana 2020. Sí, también tenemos dos clasificatorios que son importantes, el primero que es a finales de febrero en Tijuana, que es selectivo para la Copa Panamericana y el segundo que va a ser en junio, si no me equivoco va a ser aquí en San Luis Potosí, en casa, y bueno, eso a mí la verdad me gusta, me motiva jugar en casa, pelear por un lugar en la selección en casa, pues qué mejor lugar, ¿no? Uno de sus objetivos es el de regresar a la selección mexicana y también participar en el campeonato mundial, que se realizará en el mes de agosto en la capital potosina. Sí, yo creo que es una de las metas más importantes que tenemos este año, que es jugar el mundial, que también al parecer va a ser aquí en San Luis Potosí, en las instalaciones de La Loma, que bueno, son de las mejores instalaciones que hay en el mundo, y que traigan un mundial a casa también es un incentivo que nos motiva bastante a querer seguir trabajando, a darlo todo y bueno, dentro del tour, recuperar ese ranking que perdimos hace un año y pues volver a estar dentro del top 5 del mundo.